Que hay del que se meta, tiene su condena, le partimos del alma, olvídate de hoy Como dice, mi ardiente cuna de valientes Calle Ardol, activo, así es Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentre por tierra lejano, antes de olvidarte prefiero morir Por rato de bronce reforma el estado, cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarit está garantizado morir por su patria, su hembra y su honor Cada Nayarit es todo un patriota, si la patria llama vamos a pelear Nada nos importa, la vida ofrece amor, por tal que la patria siga en libertad Tierra ardiente cuna de valientes Calle Ardol, activo, así es Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentre por tierra lejano, antes de olvidarte prefiero morir Y continuamos, continuamos con más canciones de Benito Nayarit Echale Luis, lena Nayarit Echale, échale, échale, huichol Que linda es mi tierra Nayarit, que linda es de mi fruta capital Que lindo es el puerto de esta plaza, acogedor para vivir y amar Que chula es mi hermosa con Pantelá, sin olvidar a Valle de Bantelá Irse a nadar a playa de Guayabito, y disfrutar a orillas del Palmar Que lindo es el tepí, y todo el bella allí Que lindo es mi santiago, lugar donde se lo vi Que feliz es mi ciudad, acá por este ruiz Que valor es mi alto, donde vive el í Urúpa! 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 Oh, Oreís! de ser un hijo del Verona de allí. Tierra bendita que tanto quisieron, ese es mi orgullo de haber nacido allí. Qué lindo este fin y todo lo querí, qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací. Que me dicen de tal, acá ponete ruiz, de escuela orgullosa donde viví feliz. Y muévale, señores, aquí en la Feria de Nayarit 2022, aquí en Radio Capullo, donde la noticia no se hace tanto barullo. Tiene la lavar con él, y para tomar, y un mundo y la tienda, y un tema. Cuánto no lo bendiga, no lo bendiga, que me querés confundir, que me querés confundir. ¿Qué dijo? ¡No! 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 Pues bueno señores, estamos acá en la Feria de Nayarit y apenas está llegando la gente, venganse que el sol está bajándose señores y no está haciendo mucho calor, está bien, aquí en el Pico Rivera Espor Arena en la Feria de Nayarit 2022.